Música Aunque nadie te amará igual que tú Y eso es hoy de razones para despreciarte Y sin espaldos, cielo, te voy a sentir Y a caer en la cauda En ese infierno que muestra en gloria Y que una luna de tu memoria me apagara a mí Dile al que pregunte que no lo dejé sufrir Dile al que te engañabas de tu ilusión 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 En ese infierno que muestra en gloria Y que una luna de tu memoria me apagara a mí Dile al que te engañabas de tu ilusión Y que una luna de tu ilusión